y qué tal amigos bienvenidos al canal espero que estén maravillosamente bien como no soy yo les habla Alex y el día de hoy vamos a platicar sobre los cambios de balance que se vienen para el nuevo meta tras la actualización así que vamos a hablar sobre esto hay muchos cambios importantes muchos bufeos y nerfeos de los cuales necesitamos hablar ya antes que nada pues agradecer obviamente aquí a Didia que hizo esta especie de presentación que les voy a mostrar lo cual pues bueno encontré justamente en el grupo de facebook de pokemon united latinoamérica así que se los voy a mostrar obviamente esto pues atrás el data mining pues es obviamente de chico vive de iant que nos aparece aparece aquí así que créditos para quien corresponda pero bueno vámonos rápidamente y lo primero que tenemos es un nerfeo al gran y fuerte poderosísimo umbreon lamentablemente tenemos por aquí un un nerfeo en general su básico cargado va a recuperar menos vida creo que no es demasiado lo que le están restando de un 12% va a pasar un 10% lo cual creo que está bien luego también tenemos el juego sucio que pues bueno le van a aumentar el cooldown por ahí de 5 segundos ahora van a ser 7 segundos y el primer golpe bueno los dos golpes van a ser menos daño de 100% de lo que es el ataque de umbreon ahora va a ser un 80% y el segundo golpe pues en lugar de ser el 250 por ciento del ataque del rival ahora va a ser un 200% entonces esto definitivamente le va a afectar al a umbreon que comúnmente el juego sucio recordemos se combina con el alarido y al alarido también lo van a nerfear el alarido le van a aumentar el cooldown de 5 segundos a 7 segundos igual que el juego sucio pero además va a reducir también un poco menos el ataque físico y especial de los rivales de un 8% a un 6% creo que eso no afecta tanto pero lo que sí va a afectar también pues es la reducción del stun antes era un segundo y ahora van a ser 0.7 y cuando es el alarido más de 1.5 que da bastante ahora va a ser a un segundo creo que va a seguir muy bien el umbreon de todas maneras pero si nos damos cuenta el deseo este lo van a buflar así que de 6.5 lo van a bajar ahora a 5.5 segundos quizá quizá empecemos ver ahí un poco más a los umbreon support en lugar de un umbreon defensivo que aguanta que hace daño tal vez ahora sí pues vamos a estar viendo a un umbreon un poquito más de support con el deseo no lo sé vamos a ver qué pasa con este pokémon luego tenemos al buen chandelure esta lamparita que se vio mucho se vio bastante en los torneos oficiales y pues bueno aquí van a estar nerfeando lo quitándole pues lo que es el alzofoco y al sellar le van a aumentar lo que es el cooldown de 6 segundos ahora va a pasar a 7 segundos y el sellar de 8 segundos ahora a 10 segundos así que es bastante igual y no sé si se vaya a seguir utilizando bastante este este chandelure si le termina afectando pero pues si está muy muy poderoso por ahí pero bueno tal vez si queda un poquito más balanceado creo que es justo es justo no lo pone hasta el fondo a chandelure creo yo y queda muy bien luego tenemos al ifium que el ifium va a tener de los dos va a tener bufeo pero también va a tener nerfeo le van a bufear la cuchilla solar y le van a bufear el golpe aéreo a la cuchilla solar le van a aumentar el daño lo que es el el daño va a pasar de hacer 182 por ciento de ataque ahora va a ser un 200 por ciento de ataque lo cual si de por sí cuchilla solar ya pega demasiado pues ahora va a pegar un poquito más el golpe aéreo si es un movimiento que casi casi no se utiliza es muy raro de ver entonces estoy de acuerdo en que lo hayan bufeado de 1.5 segundos va a pasar a punto 5 o sea prácticamente en nada el golpe aéreo va a estar este muy bien para poderlo espamear todavía muchísimo más pero van a nerfear el hoja aguda que era el que más estaba utilizando de 8 segundos va a pasar a 9 segundos le van a dar por allí un poquito más de cudo y además el daño infligido va a estar pasando de un 23 por ciento de ataque ahora va a pasar un 18 por ciento entonces este pues bueno ahí va a estar siendo nerfeado el hoja aguda lamentablemente pero yo creo que con el cuchilla solar bufeado lo podríamos estar viendo y sabemos que este tipo de movimiento puede asegurar muy bien vamos a ver qué pasa con el buen lifion luego tenemos por acá también a duraludón a duraludón le dieron también de las dos pero creo yo considero yo que le dieron más un nerf y no entiendo muy bien por qué o sea el duraludón no es como que actualmente estuviera muy muy roto poderoso siento que ya estaba hasta abajo y ahora le das ese nerf pues le va a afectar demasiado a duraludón a duraludón le van a reducir el básico cargado pero solamente en los pokemon salvajes cabe destacar de 1800 lo van a pasar a 1000 no en en daño máximo después el pulso dragón eso sí le van a reducir el cooldown ok eso está bien pero le van a reducir al mismo tiempo el daño máximo igual a los pokemon salvajes ok por cada marquita por cada roquita que se le pone alrededor de 750 va a ser a 400 y con el máximo de los anillitos cuando tienes todas las las cositas pues de 900 va a pasar a 600 entonces lamentablemente pues si lo vas a poder espamear más rápido pero vas a hacer menos daño te sirve eso no estoy muy seguro luego tenemos por aquí el foco resplandor que es lo mismo le quitaron cooldown de 6 a 5 segundos ok se agradece pero luego pues nos damos cuenta que la reducción de daño máximo de 800 pasa a 500 entonces eso no es nada bueno y el tramparrocas eso sí pues le aumentaron ahí un poquito que va a estar haciendo más lento a los rivales de un 15 por ciento que baja la velocidad ahora lo va a bajar un 25 por ciento entonces no sé qué tan bueno sea esto para duraludón la verdad creo que no le no le va a funcionar mucho creo que va a seguir en el suelo entonces pues bueno no creo que se pueda rescatar luego tenemos a dragonite que simplemente le van a hacer un nerfeo a su hiper rayo de 8 segundos lo van a subir ahora a 10 segundos nos vamos a tardar más en utilizarlo pero la verdad es que está bien porque el hiper rayo actualmente o sea dragonite en general actualmente el hiper rayo está muy muy fuerte entonces creo que un aumento de cooldown simplemente de 2 segundos puede estar bien hay que cuidarlo un poquito más obviamente porque nos vamos a tardar más en conseguirlo pero sabemos de todas maneras que dragonite gracias a su pasiva sus habilidades y todo pues también puede reducir el el cooldown de sus propios movimientos así que pues bueno le aumentan 2 segundos pero pues bueno si golpeamos rápido lo podemos bajar y quizá no se sienta tanto si se va a sentir obviamente son 2 segundos pero quizá no demasiado luego tenemos a lucario y no es un nerf no es un nerf como siempre le había tocado a lucario tiene ahora un bufeo velocidad extrema el daño infligido de 198 por ciento de ataque va a pasar a 208 lo cual es un 10 por ciento no es tanto pero pues bueno algo le puede ayudar y ahí la bocajarro de 9 segundos va a pasar a 7.5 además de que su movimiento y una de 134 segundos lo va a poder estar utilizando ahora en 112 segundos y creo que ya se habían tardado con un lucario principalmente en su movimiento y una y porque eran 134 segundos y no es como que sea de los mejores y una y que hay en el juego no entonces 134 segundos de y una y para lucario era demasiado pero afortunadamente ya lo tenemos ahora en 112 y creo yo que aquí tal vez velocidad extrema tal vez no se sienta tanto ese cambio pero con el abocajarro tal vez sí entonces vamos a ver aquí qué es lo que sucede con el buen lucario se estará viendo nuevamente vamos a ver y justamente para el mundial que estamos a un poquito más de un mes pues bueno nos anuncian que va a tener esto y tal vez lo podríamos estar viendo justo en el mundial ahora tenemos a ser ahora le van a aumentar lo que es el chispazo se lo van a buffear reduciendo su cooldown de 10 segundos a 8 segundos exactamente lo cual creo que está bien pero el volteo cruel se lo van a disminuir es decir que lo van a anerfear de 9 segundos a 10 segundos y además una reducción de daño de 149 pues ahora va a pasar a 141 lo cual no es tanto pero la afecta más obviamente por el lado de volteo cruel lo que a mí siempre me molesta de del buen ser ahora la verdad cuando lo tengo obviamente de rival es justamente esa inmunidad que da volteo cruel no sé siento que es demasiado pero bueno simplemente le van a aumentar el cooldown ya dijimos y reducción de daño infligido a los rivales sin embargo también el aprendizaje de los movimientos va a ser algo bueno para él pueden ser ahora porque ahora la primera rama de movimientos como lo mencionan aquí o sea que el volteo cambio y el chispa ahora se va a aprender en el nivel 5 y la segunda gama pues lo vamos a tener ahora en el nivel 7 lo cual creo que está muy bien será ahora se tardaba mucho también en en conseguir sus movimientos y pues bueno ahora consiguiendo su primer movimiento al 5 luego el otro al 7 y su unite recordemos que ya es al 9 creo que será ahora se pone nuevamente para que tenga un mucho mejor early en el juego y quizá viéndolo pues como decíamos ahorita con chispazos y es que le ayudan esos dos segundos de reducción de culo aunque le da y luego tenemos a un muy buen defensivo que podríamos estar viendo de regreso que es el mamos o hay mamos o en va a estar muy bien lo bufearon prácticamente por todos lados escuchen bien su pasiva que es el cebo la duración va a estar aumentando ya no son tres segundos ahora son cinco segundos le van a aumentar las defensas que tiene justamente esta habilidad esta pasiva en donde en lugar de multiplicar por 6 lo que es el nivel pues ahora lo va a estar multiplicando por 10 ok entonces la fórmula es 20 más 6 por el nivel menos 1 si está a nivel 10 pues sería por por 9 no en el nivel menos 1 entonces aquí sería por ejemplo pues sería son 10 por 9 son 90 más 20 serían 110 y 6 por 9 serían 54 más 20 serían 74 entonces ahí vemos una buena diferencia notoria en la pasiva pero no sólo eso sino que el colmillo de hielo va a aumentar el daño infligido lo cual va a estar muy bien de 60 por ciento ahora va a ser un poquito más el 75 por ciento y el segundo golpe recordemos que lo agarra y lo suelta el segundo golpe de un 180 a 225 por ciento del ataque lo cual lo vuelve bastante bien el colmillo hielo personalmente me acuerdo yo lo combinaba muy bien con el terremoto el cual va a ser bufiado también aumentar su daño infligido de 151 por ciento ahora a 189 y el movimiento y una plancha corpulencia le van a reducir también el cooldown un poquitito como unos bueno 11 segundos para ser exactos pero además la duración del stun de un segundo pasa a 1.5 así que el mamut bien ahí bien ahí luego wigglytuff le van a reducir el cooldown dos segunditos de 10 pasa para 8 segundos lo cual creo que está bien pues vamos a intentar cantar un poquito más y dormir a los rivales tal vez el full heal gracias a esto también y gracias al colmillo hielo y todo lo demás pues empiece a ver un poquito más lo que es el cura total verdad entonces wigglytuff tiene también por acá gudra también va a ser bufiado lo que es la pasiva de baba va a aumentar la reducción de velocidad del rival de un 30 va a pasar ahora un 50 por ciento el pulso dragón que esta cosa se recupera bastante pues de 7 de 7.5 segundos va a pasar ahora a 6 segundos lo vamos a poder estar utilizando más más seguido y aquí el lategazo pues la reducción de velocidad del movimiento rival va a estar modificada por así decirlo de un 50 segundos por de un 50 por ciento por dos segundos va a pasar a un 80 por ciento pero disminuyendo un 15 por ciento cada medio segundo durante tres segundos ok entonces se va a ir como que pues acumulando en lugar que sea todo de golpe interior viene aquí como reducción de rango pero en realidad es un aumento o sea de 15 metros pues ahora va a tener muchísimo más rango que van a ser 20 metros esto es algo bastante bueno para el buen intelión para que pueda llegar a tener más rango y golpear de más lejitos y pues bueno sobrax también se va a nerfear lo van a bajar le van a bajar las estadísticas del ataque lo vemos aquí por ejemplo en el nivel 1 tiene 150 ahora va a tener 135 le reducen allí como 15 pero pues obviamente sabemos que va escalando conforme va subiendo de nivel al final por ejemplo en el nivel 15 en lugar de 700 de ataque va a tener ahora 660 que son 40 puntotes de diferencia sorak pues podría este quizá verse un poquito menos quizá en el mundial eso lo podríamos estar notando dentro de un tiempo pero lo que sí es que sorak era también uno de los favoritos de muchos en estos torneos oficiales que se estaban utilizando porque estaba muy poderoso siempre o lo elegían o lo terminaban baneando porque recordemos que los torneos se puede banear entonces el sorak pues bueno ya va a tener su buen nerf y hasta aquí sería absolutamente todo lo que tenemos para la siguiente actualización ponme en los comentarios qué es lo que opinas te gustan no te gustan ponmelo aquí abajo para leerte y bueno pues ponme también tu opinión también sobre qué otros cambios hubieras agregado o cambiado tú en específico muchísimas gracias que tengas excelente tarde y hasta luego